Hola a todos gente, soy MrCrod10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un videazo muy muy top Lo que estáis viendo en el título gente, nuevo récord personal de victorias seguidas, un total de 12 victorias Me parece una auténtica locura sinceramente Como ya sabéis vale, uno de los vídeos más vistos del canal es el vídeo de las 11 victorias seguidas Lo apoyasteis un montón con un montón de likes y un montón de visitas, fue una locura Así que vamos a intentar en este vídeo vale, ya que es una victoria más que la anterior, superar ese vídeo Es una locura pero sé que podemos hacerlo así que todo el mundo gente dejad un like que se agradece muchísimo Por nada gente no quiero hacer una intro muy larga porque el vídeo va a ser bastante largo Son 12 partidas editadas así que tendréis vídeo para rato Y nada simplemente seguirme en redes sociales, Twitch, Twitter e Instagram, me llamo MrCrod10 igual que aquí Si sois nuevos por el canal suscribiros que vamos en la recta final hacia el millón, nos queda muy poquito Así que nada gente nos vemos en el próximo vídeo, espero que os guste muchísimo Y vamos a intentar pues superar algún día las 15 victorias que es el récord mundial de este juego Nada gente os dejo con el vídeo, que disfrutéis, chao chao ¿Qué opinas de One Piece? Pues que es lo mejor que hay de anime del mundo One Piece es lo mejor del mundo Cuando veáis el vídeo del setup, vale Os vais a dar cuenta de todo lo que tengo de One Piece Os vais a dar cuenta O sea, literalmente creo Si cuento Eh, bro Bro, tío Voy a ir a la otra puerta Es la de la izquierda Vale, y ahora la de la izquierda No creo que pase Un tío yendo hacia atrás, si lo habéis visto Vale, sí, sí que paso A ver Si calculo lo que tengo de One Piece A ver Tranquilamente Me he gastado en cosas de One Piece unos 3.500 euros No sé Más o menos a cálculo rápido Unos 3.500 euros creo Una figura aquí que tengo Que son muchas figuras juntas Que creo que son otros 300, 400 No sé, tío, es que tengo una cantidad de cosas Cuando, no sé Cuando veis el vídeo del setup Vais a quedar flipando O sea, os voy a rayar Que flipo Perfecto Ok 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 Esta es la forma de pasarse la prueba Más rápido Te suicidas y salen delante Quiero hacer una cosa Quiero sortear una cosa para todo el mundo Que es una locura Pero Todavía me tiene que llegar Lo he comprado ya Lo he comprado ya Y quiero hacer un sorteo de eso Puede ser tocho Es que el otro día lo vi Y dije, hostia Quiero esto para mí Y aparte Quiero hacer un sorteo de esto ¿Sabes? Entonces compré Compré 7 No, 6 ¿Cuántos compré? Creo que 7 Sí, creo que 7 7 o 6 No sé, ya lo veréis O sea, es una locura Eso me parece una locura Entre poco veréis un sorteo guapo Vale Eh, ok Es recto, derecha Y otra vez derecha Otra vez derecha Vale, es una mal derecha O esta A ver si tiembla Puede ser o esta O otra mal derecha Vale, es otra mal Es esto de aquí Déjame en paz, hombre Pesado Eh, no es esta Pues es para la izquierda Entonces Es para la izquierda Es para la izquierda, tú Que no se enteren 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 No se han enterado No se han enterado Se han enterado Increíble lo que acaba de pasar Ahora mismo en esta partida Increíble Esto es lo malo de la prueba esta Que cuando se juntan dos caminos Tío, ahora es más difícil Averiguarlo Vamos allá No Hostia No se como lo ha muerto Bastante Bastante Va a caerme aquí Por ahí viene todo el mundo Ahí corriendo Oh Qué buena Voy a cortar aquí Y me quedo con todo esto Lo he hecho muy bien esto Porque creo que puedo Creo que puedo Hay un tío ahí Creo que puedo coordinar Todo el azul entero Creo Por allá Por la banda que hay Aquí lo he hecho muy bien Aquí A ver Ahora lo que hay que hacer es Pasamos aquí De aquí salto aquí En lila ¿Está ya alguien? No hay nadie Espérate Entonces voy a hacer A ver Debería No ir hasta allá Debería no ir hasta el azul No voy a ir hasta el azul No voy a ir No voy a ir Es que aquí el lila este Me renta mucho Salto aquí Salto aquí Y ahora me quedo con todo esto Lila No me renta No me renta Ir a la zona Vale Zona amarilla Me renta Me renta Caerme aquí Vale Vamos a dar la vuelta Entonces Vamos a dar la vuelta Por aquí Y ahora caemos Justamente ahí Vale Es jugársela mucho Hacer eso Vale Estoy totalmente loco Es jugársela mucho Hacer eso Lo hago Vale Ahora simplemente Me queda uno en el azul Que tiene muchísimo Por lo que veo Entonces la clave Va a ser Ir a cortarle Vamos a cortarle Por aquí Esto Fuera Esto por aquí Fuera Fuera Ya no tiene nada Y sí Buena partida Buena Victoria 562 Buena Buena partida Me tiran Me tiran Tu 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 Izquierda No paran de tirarme Tu 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 Vale Hay que pasar por la derecha Joder La gente Joder la gente Tío Vale por el medio Vale No No ¿Qué hacen? Se han tirado rojo Y no ha pillado ninguno Tío el dorado F F dorado No ha pillado los azules Joder tío Vaya F Los dos míos Estos Vamos bien No hemos pillado ningún dorado Pero vamos primero Eso es bueno Vale Pillar los dos alos Eso La paloma un poco Un poco lagada Dorado Mío Vale Perfecto Ya está Ya está ganado Eso Que vienen Que vienen Vale Ok Buf El dinosaurio Se ha quedado con bastante Vale Hay que bajar Y se ha caído Madre mía La maratón Que llevan estos Tú Nada El tío Le escriben Na hiper Muy bien Felicidades Tío Se ha caído 80 capas Por cogerme Que bueno Que buena Y se ha quedado Con un montón Arriba Encima Será gallina Tío Peor sitio Imposible Para caer Sigo teniendo Gente arriba Creo Si no me equivoco Creo que tengo El mejor camino Creo Acaba 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 de Joder El plátano Tío Creo que puedo Llegar aquí Increíble salto Increíble salto Que me da la victoria Increíble salto Que me da la victoria Locura Locura de salto Que me da la victoria Let's go Ese salto Ha sido clave Ese salto Ha sido la clave Tú Vale Buf Difícil Han llegado Muy pronto Difícil 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 Acaba de hacer Una perfect run Por la derecha Vale Perfecto Madre mía Que locura Ok Perfecto Por favor Que salga adelante Por favor Quiero intentar Un tiempo record Tío O sea Por favor Por favor No he hecho ninguno Y quiero intentar Un tiempo record Please 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 A ver No me gusta mucho La posición A ver Vamos a probar Es que no me van a dejar Subir ahí Ni de coña Ya me han frenado Qué asco Quiero salir delante De una partida Hoy al menos Vale Maldito Maldito lobo Tío En todo el medio Tío Me aventur��요 No va a cambiar Maldito lobo Por aquí Perfecto La verdad Lo que ha hecho Tío Este ha sido muy VISTA Desde la parte Una partida Vale Joder, es que no me dejan Tío, no hay gente Odio, odio a la gente Quiero este mapa sin gente, tío Para hacerme el récord ¿Ha llegado? Quiero, quiero este mapa sin gente, tío Y se cae la piña, ¿sabes? Perfecto, ahí está Uy Vale Vale Ha visto un vídeo mío, chas Buenas, Eneas ¿Qué tal? No El agazo, no, me tío Saltitos Que guarro es el del huevo ese, rosa Dios Que guarro es el del huevo rosa, tío Espero que no clasifique No lo veo, no es el del huevo rosa Vale, está bien Y el mono No, el del huevo rosa y el mono Son súper guarro 8 muertos 9 Hostia, no 10 Oye, está poniendo un montón de gente Final fácil Vale, quedamos 11 en la final El del huevo rosa El del huevo rosa muerto Perfecto Es que no hace falta ni moverse en esta prueba, tío Cuando sale la parte fácil, tío No hace falta casi ni moverse para pasarse esto Es súper fácil Eh, bueno, pues nada Muy bien Voy a limpiar todo esto Voy a limpiar todo esto 20 ahí, eh Le quería saltar al amarillo, tío Todo lo que se ha quedado ahí arriba, eh Que podría haber sido mío ¡Oh, my Alex! Gracias por el host Muchas, muchas gracias, bro Bienvenidos a todos Que vengáis de parte de my Alex A tope Muchas gracias Vale Eh, no, tío Porque no me salto, tío A veces Hay tirado mucha gente arriba, creo Tenemos demasiada gente arriba Vale Tenemos free esta zona amarilla Que no está mal No es muy grande, pero bueno No es muy grande, pero bueno No pasa nada Quedamos aquí Quedamos aquí Quedamos aquí Vale Vale, me está gustando lo que estoy viendo Me está gustando Me está gustando Me gusta, me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Nah Salta aquí el... Ah, tío Gana el mono, tío ¡He ganado yo! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué locura, tú! ¡Vamos! Pam, pam, pam Pam, pam, pam Vale, veamos a ver, ¿no? ¿Qué hacemos? Nada por aquí Vale A ver si me dejan alguna cosa Voy a intentar tirar el piano este A ver si podemos O sea, el piano Al plátano Madre mía Piano, ¿sabes? Casi lo tiro, tío Me he quedado con todo esto Vale, vale, vale El piano Estoy fatal de la cabeza Buah, creo que me voy a quedar con todo amarillo Puede ser Espérate, espérate, espérate Bueno Ya ves que si me quedo con todo el amarillo, tú Ya ves De locos De locos De locos Lo que estoy viendo, ¿eh? De locos De locos Ahora saltamos De aquí a aquí Y tenemos todo el amarillo Loco Vale, yo creo que con todo el amarillo Este tío tiene bastante azul El lila también queda un poquito por ahí Vamos bastante flyer, ¿eh? Así Vamos bastante flyer Vamos a dejarnos Esta de aquí Vamos a dejarnos esta de aquí Vamos a ir para allá Y luego volvemos Vamos a hacer esto Vamos a hacer este camino Yo creo que con esta capa Y un poco del azul Pues ya ves Con esta capa Y un poco del azul Ya estamos Creo yo, ¿eh? Vale Vale Yo creo que con esto Y un poco de azul Ya estaría Si no fallo en el doble salto Ese de ahí delante Ahora Si no fallo en este salto de aquí Ya está Vale Un poquito justo, ¿eh? La verdad Vale Ya solo uno, tío Queda solo uno Y tiene bastante Ya está Joder Como han muerto tan rápido Había un montón de hueco En el azul todavía Joder, tío Me pensaba que iba No sé Que iba a tardar más El último morir GG Vale, vamos allá, va Oye, no paran de tocar Hexagonías, tío Todas las partidas ¿Cuántas finales han sido De hexagonía En la racha que llevó, tío? Creo que todas Creo que todas las finales Han sido hexagonías Hay uno que ha bajado Abajo del todo A hacer la gracia Eh, me acaban de dejar Todo esto pa' mí Espérate, espérate Está de coña Está de coña Están de coña Están de coña Me acaban de dejar Todo esto azul pa' mí Pero, 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 pero Pero, pero, pero Pero, pero La zona amarilla Me la están quitando También entera Hostia, está Está complica la partida, eh No me están dejando nada, tío ¿Dónde me caigo, tío? Zona azul Vale, voy a caer aquí Voy a caer aquí en amarillo Y ahora en el azulez, eh Un poco rándome esto, eh A ver, estoy viendo Hola queroro Ya me suscribo por segunda vez Muchas gracias por hacerme reír Todas estas tardes de stream Espero que a la 3 Suscripción cara Lanzando un beso Let's go Vamos He criticado el 10 Demasiada gente en esta prueba No me gusta No me gusta tanta gente Vale Hay que ir por aquí Hay que ir por aquí Por aquí Esto Eh, pues nada Por random esto, en verdad Vale, es este camino de aquí Es esto por aquí Ahora es esto por aquí Y ahora pues a esperar ¿Ahora es izquierda o derecha? Recto no puede ser Muy bien Pero Creo que es derecha, creo Lo que pasa es que no sé Si es por allá recto Por la izquierda Recto No estoy seguro Es recto tío No sabía que había otro camino por ahí Tío Vale Derecha Derecha Eh, es por aquí Vale Buena Buena, buena, buena Otra final Estaba complicada Esta prueba Montaña Hostia Hace tiempo Hace mucho tiempo Que no toca esto A ver Salgo delante Salgo delante Vale, bien Eso me gusta Vale, vale Salgo bien Salgo bien Hace tiempo Que no toca corona No me fío ni un pelo Tío De esta prueba Vamos a ver Vale Derecha Ok Se ha comido la bola Ese creo No, no, no Llego a esto Sube Baja Guille Victoria Racha de 6 Vamos Eh, que guay Tío Que divertido Eh, la verdad No sé Me encanta este juego Ojalá se muera ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Ojalá no le dé tiempo Tío A subir Le va a dar tiempo ¿Qué pasa? Vale Vale Ok ¿No te molaría Eh, superando el récord De este mapa? Sí me molaría Partido de 4 vs 4 Final de 4 ¿Esto qué es, tío? Está de coña este juego Está de coña Está de coña Está de coña Que te dan que Basarme en la racha En un partido de fútbol De 4 vs 4, tío Es que está de coña, tío Está de coña CKOT Gracias por el Prime Bienvenido Muchas gracias Grande tú, bro Vale Pero los dos balones Los tenemos arriba Bien Vale, bien Ah ¿Le doy? Ah, hostia Esa era buena No tenemos portero, por cierto Me voy a quedar un poco atrás Tampoco quiero Si tenemos dos tíos ahí Delantero ¿Esa es buena? No, la paran No tenemos portero, tío El tucana A ver si se queda o algo Es que si no Tenemos solo un portero Lo van a marcar Ya está Es que es muy fácil Marcar, what the fuck Esto va adentro Vale Esta Esa va bien Ala, tío Cómo no ha entrado eso Qué buena Buena Bien Está buena Otra para adentro Perfecto 1-3 Me viene a coger F Sácala tucana Buena Otro gol Perfecto Esta va adentro también Vale, vale Ya está Ya hemos ganado Muy buena Otro más Uno se ha ido ya Del otro equipo No le doy Buena Para 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 Vale Esta Esta va Para adentro Final de Cuatro Si toca Corona De cuatro Creo que Puede ser Puede ser Easy Otra más Vale Vale En serio No margen Bro Esto de cuatro No lo he jugado nunca en mi vida Esto de cuatro What Pero ¿Qué? ¿Cómo que esto de cuatro Tío? Esto de cuatro Persona Pero está loco El juego está fatal De la cabeza Está zumbado Tío Pues yo me quedo aquí Se va esa de ahí ¿Vale? Están cogiendo a muerte Los otros Se va esa Locura Y se va esa de ahí Ojo Se la Se la podría haber hecho Se la podría haber hecho Tranquilamente El tío Lo de Lo de saltar por el palo Iba muy bien Era muy buen Time I think My team Is very good In parkour And I win We win Tampoco demasiado Ahí Me van a ir a coger No el tío Me dan miedo Tío Let's go Let's go Esto es racha de siete Ya ¿no? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Racha de siete? Let's go Vamos, vamos, vamos Montaña de doce Se con primera fila Tío, por favor Segunda fila Segunda fila Y a la izquierda A ver si va bien La bola de la izquierda Tío Complicado Esta posición Para salir Está complicada Esta posición Me acabo de caer Tío Bro Tío ¿Qué dices? Voy a ir por la izquierda Esta gente va a empujar la puerta ¿Vale? Ok Ok No llevo No llevo GG Vamos Racha de ocho Bueno Bueno, pues nada Es jugarse la racha aquí en las colas Perfecto ¡Qué asco de prueba! ¡Dios! ¡Qué asco de prueba, tío! ¡Qué asco! ¡Qué asco, tío! Se puede El tío de la cola está ahí No hay nadie arriba, tío 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 Soy buenísimo Racha de 9 Si, juega mi equipo mejor, tío Porque solo estamos 4 jugando Me caí Va, esto es súper igualado Vamos perdiendo ¿Ves? Los amarillos van fatal Vale, bien, bien La nuestra pasa, la nuestra pasa Y la de los azules también Vale, bien Vale, el tío de los puños dorados Está en azul Prefiero que ahora en los amarillos No me fiaba de los puños dorados, la verdad Vale Vale, derecha Bueno, o sea, se han juntado 4 Puede ser cualquier camino, en verdad Ahora mismo Vale, por aquí Qué random, tío Cuando se juntan todos los caminos, tío Es esta Eh, no par de cogerme, tío Vale, bien Final Vamos allá Vale, vale ¡Suscríbete! No puedo llegar allá, tío Tenía un montón de amarillo ahí Se ha caído este Queda solo uno de aquí No le he tirado, tío ¿Cómo está saltando este, tío? ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué acaba de hacer? Como sea hacker, me rayo Vale, no, no parece hacker ¿Qué acaba de...? ¿What? ¿Habéis visto eso? ¡Qué raro, tío! ¿Qué coño? Como sea hacker, me rayo ¿Qué acaba de hacer? 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 Están ahí los dos Creo que gano Let's go Sacadita, sacadita, sacadita Let's go Raceri Esto no, Dios Primera fila, porfa Segunda fila, no, Dios Esto no, Dios Esto no, Dios Did you, vamos Oh, matcha de once Let's go Vamos, jodid Vamos Ya está, tío He llegado a mi récord actual, tío O sea, ya está O sea, Dios Dios, Dios, Dios No me jodas Primera fila, por favor Vale, bien Sí, 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 sí No me jodas ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Racha de doce! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!